Lo decía en Euskera, digamos que en el contexto de la amplia oferta cultural y oferta de calidad que el municipio de Derecho ofrece a lo largo de todo el año, noviembre se identifica lógicamente con el cómic. Noviembre es la fecha del salón, finales de noviembre se identifica con la celebración del salón del cómic que constituye la apuesta sólida y consolidada, estamos hablando de la undécima edición de nuestro municipio por este género joven, creativo y transgresor que tantos seguidores acumula tras de sí, yo diría. Esta es su undécima edición, además yo creo que vuelve esta edición con fuerza, con unos datos significativos, con más de 60 stands donde conocer toda la oferta del mundo del cómic ofrece y poder adquirirla además, con una extensa programación de actividades, con la asistencia de reconocidos autores, ese espacio que anualmente abrimos para los homenajes a las iniciativas o personalidades significativas del mundo del cómic, con ese espacio también para las exposiciones, la presentación de novedades, charlas, mesas redondas y también subrayar, pues que seguimos también con esa apuesta humilde por el manga, que es un fenómeno con personalidad propia y con sus propios seguidores. En su momento el cómic manga tenía un espacio propio en Romo y este año hemos considerado también interesante dedicarle un espacio y unas fechas propias, incluso en ese 1-2 de diciembre. Por tanto yo diría que sin más animaría a todos aquellos seguidores o incluso a quienes tengan una mínima inquietud cultural a que se acerquen al hecho en este fin de semana de finales de noviembre, el año pasado fueron 23.000 las personas que se acercaron, algo querrá decir, y que por tanto que se acerquen, que lo tienen muy sencillo, a esa parada del metro de las arenas, que prácticamente está a metros de la propia carpa y del salón del cómic y que vengan con nosotros a disfrutar de todo lo que el mundo del cómic puede ofrecer, que es mucho. Sin más que reír.